En el servicio post-venta de Kifl estamos comprometidos con el mejoramiento continuo del servicio, para poder ofrecer a nuestros clientes también en el futuro la cama completa de repuestos de un mismo proveedor. En los últimos meses hemos puesto bajo la lupa los precios de nuestras piezas de recambio. Mediante la optimización de los procesos internos obtuvimos ventajas en los costos y se las transferimos a nuestros clientes. Dos elementos son fundamentales al momento de elegir una pieza de recambio, su precio atractivo y su disponibilidad. Por eso en el futuro queremos aumentar aún más la disponibilidad de piezas de repuesto estándar y continuar acortando los plazos de entrega. Cuando se trata de la calidad de nuestras piezas de repuesto somos intransigentes. Solo con piezas de repuesto originales podemos evitar costosas fallas. Piezas de recambio originales de la mayor calidad a precios atractivos y con la mayor disponibilidad solo en Kifl. Achtense auf Kifl Original Parts. Música 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 Gracias por ver el video.